hola cómo están amigos yo soy licenciado fílex sánchez de abogados unión y bienvenidos a abogados unión te informa cuatro consejos que debes saber antes de iniciar tu trámite de ciudadanía número uno cuáles son los requisitos yo me puedo ser ciudadano americano si es de que llevo por lo menos cinco años como residente permanente o si mi residencia es porque me casé con una ciudad americana y sigo viviendo con ella entonces no son cinco años sino son solamente tres años recuerda necesitas tener presencia física en eeuu por la mitad de ese tiempo es decir si el requisito son cinco años yo tengo que estar en eeuu físicamente por lo menos dos años y medio y si es mi residencia por medio de mi exposición americana yo no más tengo que estar 18 meses físicamente presente dentro de eeuu otro requisito es de que tengo que ser una persona de buen carácter moral que quiere decir un buen carácter moral quiere decir que no he cometido ciertos antecedentes migratorios o penales por ejemplo ciertos delitos narcotráfico violación etcétera también tengo que ser una persona que no soy drogadicto alcohólico que no me meto en apuestas ilegales que pago manutención a mi familia que no debo impuestos y he declarado todos mis impuestos así es que una persona de buen carácter moral punto número dos necesitamos comprobar que estás viviendo físicamente dentro de eeuu por la mitad de esos cinco o tres años como podemos comprobar que vives dentro de eeuu necesitas todos los documentos relacionados a tu vivienda lo que viene siendo hipoteca si es de que tienes casa propia contrato de renta pagos de renta tarjetas de crédito o débito tarjetas de una tienda especial como lo que viene siendo macy's o target también cuentas de banco la escuela de tus niños posiblemente declaraciones de impuestos y es de que estás trabajando talones de cheque etcétera cualquier cosa que venga con tu nombre tu domicilio y la fecha esos comprobantes van a ser críticos para poder comprobar que vives en eeuu qué pasa si todos los comprobantes están a nombre de mi pareja o de mis padres y yo estoy vivo con ellos entonces está bien siempre y cuando justificar que tú verdaderamente si vives en ese domicilio por ejemplo con las declaraciones de impuestos con mi pareja podría enseñar que mi pareja yo vivimos en el mismo domicilio o que mis papás me están declarando en sus declaraciones de impuestos número 3 cuál es el costo de serme ciudadano americano el costo típico es de 725 dólares y eso se paga directamente al gobierno de inmigración toma en cuenta que podemos reducir o hasta eliminar la cuota del gobierno la cuota se puede reducir si mi ingreso es menos del 200 por ciento del ingreso del estándar de vida de eeuu en una tabla que puede revisar en el internet donde enseña cuál es el ingreso máximo para poder reducir tu cuota a 405 dólares y finalmente puedo yo eliminar la cuota si es de que mi ingreso baja de 150 por ciento del nivel de pobreza federal también puedo eliminar la cuota si es de que yo recientemente me ha accidentado o tengo alguna enfermedad donde mis gastos médicos se han elevado y no puedo hacer el pago de la cuota del gobierno porque estoy haciendo los pagos de médicos finalmente puedo también eliminar la cuota si es de que yo recibo algún beneficio público que está ligado a mi ingreso esto puede ser por ejemplo ssi del seguro social o algún tipo de beneficio estatal que me da el beneficio porque mi ingreso está muy bajo y necesito mandar comprobantes de eso número 4 cómo se ve la entrevista cuando llego con inmigración el día de la entrevista yo voy a presentarme con un oficial migratorio donde me va a hacer ciertas preguntas relacionado a mi historia migratoria entonces aquí toda la información básica mi nombre fecha de nacimiento cómo emigrar a eeuu dónde vivo donde trabajo nombre de mi familia esposos hijos etcétera después el oficial se va a la segunda parte de la entrevista que consiste del examen el examen consiste de 100 preguntas de las cuales te van a ser solamente 10 preguntas y tienes que contestar por lo menos 6 correctamente el examen es en inglés al menos de que hay una excepción y ahorita mencionó cuál es finalmente el oficial también va a hacer un examen verbal y escrito en inglés así es que te va a hacer una declaración y te va a pedir que la escribas y también te va a pedir que por favor identifiques una declaración leída en un papel que te va a dar el oficial si tienen preguntas de este o cualquier tema de inmigración por favor márquenos al 619-662-2170 yo soy el licenciado fílex sánchez y sigo sus órdenes que tengan excelente día adiós